Hola, cordial saludo. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es el reconocimiento de factores de riesgo químico. En este tema hay una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta y es el concepto de la higiene, debido a que el riesgo químico está enmarcado en toda la concepción de la higiene. La higiene es la rama de la salud ocupacional o de la seguridad y salud en el trabajo que nos permite prevenir las enfermedades laborales y evitar los accidentes laborales también. Principalmente se enfoca en evitar la enfermedad laboral. Por eso es importante entonces que conozcamos los conceptos que están relacionados con la higiene. Y en ese sentido tenemos dos conceptos que son los que más aplica para este caso, que es uno emitido por la ACGIH y el otro emitido por la IOHA. La ACGIH dice que la higiene industrial es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o ciudadanos de una comunidad. Entonces, muy importante para resaltar en esta concepción es que tiene tres componentes que son el reconocimiento, evaluación y el control y además no solamente se preocupa por atender a las personas que están dentro de las empresas, sino los que están fuera de ello, o sea, la comunidad. Muy bien. La IOHA emite un concepto que da mucha más aplicabilidad a toda esta parte de la higiene. Ellos dicen prácticamente lo mismo que dice la CGIH. Dice que es la disciplina que se dedica a la previsión, reconocimiento, evaluación y control. De los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores. Miren que ya este concepto tiene un componente mayor, un componente, perdón, más, que es el de la previsión. En ese orden de ideas, entonces, un higienista debe ser capaz de ser previsivo, de prever los problemas antes de que las cosas sucedan. Debe tener los mismos aspectos que habla la CGIH, que es el reconocimiento, o sea, debe saber reconocer los problemas cuando ya existen, caracterizarlos, debe de saber cuantificarlos o evaluarlos, pero por supuesto también debe de controlarlos. O sea, evitar que ese problema se presenten en los lugares de trabajo con el ánimo de prevenir las enfermedades laborales. En esas condiciones, entonces, si lleváramos esos aspectos de los que se compone la higiene, y valiéndonos de la última definición de la que da la IOHA, y si lleváramos esos componentes a una pirámide de Maslow, podríamos decir, entonces, que lo más grande, lo principal, debería estar en la parte de la previsión. Y para nosotros poder hacer, como higienistas, la previsión, tenemos que tener una capacidad investigativa bastante importante, documental, etc., que nos permita saber, antes de que las unidades productivas existan, qué es lo que va a haber ahí, qué equipamiento, qué maquinaria, y qué riesgos van a generar para las personas que van a estar alrededor. Y de esa manera, de una vez, poder definir cuáles son las medidas de intervención que se deben de tomar. Y cuando eso se hace, todos los problemas que generan estos tipos de contaminantes generados por la maquinaria y el equipamiento, salen muchísimo más económicos, porque se previenen, o sea, se predicen con mucha anticipación. En segundo lugar, ya tendríamos que, teníamos la etapa de reconocimiento, pero esa etapa ya la estamos cumpliendo, es cuando ya la unidad productiva existe, o sea, ya en esa unidad productiva lo que vamos a ir a hacer, es a identificar los diferentes riesgos que se están presentando en los lugares de trabajo, para así evaluarlos y mirar cómo los controlamos.